¿Cómo le va, amigo? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, probando en malcarce, contarle a la gente de todo acá cómo tuvieron las pruebas. Bien, la verdad que bien. Por ser la primera vez que andamos en este circuito, bastante bien. ¿Qué te pareció el trazado? ¿Te gustó? Sí. Con partes que van muy fuertes, como la recta opuesta. Sí. ¿Físicamente bien? ¿Se aguanta bien? Sí, sí, se aguanta bastante bien. Bueno, ¿qué se busca el próximo domingo? Nada, terminar. Terminar y divertirse, fundamentalmente. Sí. Bueno, que sigas bien. Buena prueba por empezar y veremos si los quieres el próximo domingo. Bueno, gracias y dejame agradecerte a vos, a mi papá, a mi mamá y a todos los que me ayudan a estar acá. Seguimos en malcarce, domingo por la tarde. ¿Cómo te va, Frank? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo muy bien. Bueno, contarle a la gente de todo CAR, hasta ahora, ¿cómo dieron las pruebas? Bien, hicimos una mini carrerita con Abuel y, bueno, peleando. ¿El auto? ¿Cómo anduvo? El auto, perfecto. ¿Quién trabaja en el CAR? Como siempre, Cacho y tu papá. Cacho, papá, mi hermano, todos. Bueno, ya pasaron dos fechas, hacemos estar un balance. Esperabas un comienzo así, esperabas un poco más. ¿En cuanto a tu rendimiento? Yo solo quiero estar en el podio nomás, para ya estar contento. Está linda la promo, ¿eh? Con una buena cantidad de autos, está pareja. Sí, sí, está linda. Bueno, amigo, por empezar, buena prueba. Hoy es domingo y suerte el próximo fin de semana. Bueno, gracias, déjame agradecerte a vos por hacerme la nota. A Nahuel, a Padula, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a Cacho, que me llevo un montón, a mis sponsors y a todos los que me apoyan. Seguimos en Balcarce, domingo por la tarde, con la única dama que corre en la promo. ¿Cómo te va, Juliana? Buenas tardes. Hola, Gustavo, bueno, muy bien. Bueno, ¿las pruebas? ¿Cómo anduviste? Sí, bien, bastante bien. ¿Cuántas vueltas diste hasta ahora? 40, por ahí. ¿Las cuantas? Sí. ¿El auto bien? Sí, bastante bien. Ahora lo estamos arreglando. ¿Te gusta el trazado, acá en Balcarce? Sí, sí, está bastante bueno. Se va muy fuerte después del crubón en la recta opuesta, ¿eh? Sí, re fuerte, a fondo. A fondo. ¿A vos te gusta o te da un poco de miedo? No, me gusta. Bueno, ¿quién trabaja en el auto hoy? Mi papá, mi abuelo y la carrera que viene, Mariano Barrios. Barrios. Bueno, ¿y qué busca Juliana el próximo domingo? ¿Pollo sí o sí o divertirse y estar ahí? Divertirme, más que nada. Dejamos agradecer a vos por hacerme la nota, a mi papá, mi mamá, mi hermana, a mis abuelos, a todos los que me ayudan por estar acá, a mis esponsores, Bulonera Batán, Soldadora de Aluminio Leo, Metalúrgica Barselena, Despensa, a mis nietos y a todos los que me apoyan. ¡Gracias!